Tu belleza de sol Dibujos en las ondas Y un extraño temblor Sacudió mis entrañas Fue un delirio sin fin Me soporta esa música. Voy a hacerla callada. Déjala. Siento que te ahogas. Apenas te cures, me voy. Haría lo imposible para detenerte. Tu braje ya me tiene harta. Han bastado pocos días. Esto es un pozo terrible. Contaba contigo para embellecerlo. No podría habituarme jamás a esta tierra. Parece embrujada. No exageres. Te abandonas un instante y la selva te pone el pie encima. Lo tomas muy en serio, Flavia. Debo escapar a tiempo. Escapar a esta pesadilla. Mi pesadilla eres tú, Flavia. La boca más roja que ardió en la espesuda. La boca más roja que ardió en la espesuda. ¿Cuál trueno de sangre agitando las hojas? Extraña mujer. Extraña mujer. Extraña mujer. Extraña mujer. Extraña mujer. Extraña mujer. Exótica forma de sueño y tortura. Esfuma de sol de encantada esperanza. Anuncia a la selva su vida futura. Anuncia a la selva. Anuncia a la selva. Hembra cerrera. Se baña desnuda. Y aquí hay cien machos para contentarla. Si esta cueva, sencilla, Sammy. advance the clerk of Osirio motorsなんelsa. El encargado fue un rato de una de sus var Tanner. Cuando el contato de una de sus workspace, no las, No nos dejemos emborrachar por ella. Estamos en la lucha. Una mujer como esa.